Hola, soy Carlos y os voy a contar la importancia de tener tests automatizados en nuestro software. ¿Alguna vez te han preguntado cómo sabes que tu aplicación funciona a la perfección? Si te han hecho esta pregunta alguna vez, la respuesta más común es decir, pues es que la he testeado personalmente o es que el equipo de pruebas lo ha testeado, con lo cual la aplicación funciona. Y eso si tienes la suerte de trabajar en una empresa que cuente con un equipo de testeo, pero si no, lo más seguro es que seas tú mismo el que lo prueba. Pero el problema viene en determinar la extensión y la profundidad de las pruebas. Además, si lo pruebas tú mismo a tu aplicación o el equipo de pruebas manualmente, pues es muy probable que no lleguen a probar el 100% de los casos, porque sean casos muy tediosos, muy laboreosos o con muchas variables. Y entonces no se testea al 100% las aplicaciones. Hay muchos estudios que afirman que las pruebas de funcionalidad, las de regresión y las de rendimiento, comúnmente se hacen muy deprisa, pues cuando faltan dos o tres días para la entrega, cuando ya se ha acabado el desarrollo y hay que entregarlo y hay que probarlo, siempre con presiones de tiempo. Y esto al final resulta en sistemas de baja calidad. Entonces, no sé, si pensáis, seguro que recordáis alguna vez en el que os habéis visto con la necesidad de correr con las pruebas o de incluso omitir alguna de las pruebas. Pues es una práctica común que nos ocurre más a menudo de lo que debería ser recomendable. Las compañías más profesionales lo que hacen es automatizar sus pruebas para mejorar la eficiencia de su equipo de desarrollo. Para ello, en el mercado hay muchas herramientas de automatización de pruebas que nos permiten hacer este trabajo. Estas herramientas no nos van a solucionar todos nuestros problemas de pruebas, pero nos ayudan enormemente y nos dan muchos beneficios. Entre los beneficios, pues tenemos que podemos realizar un mayor número de pruebas que de forma manual, además más estructuradas y cómo las tienes que programar y automatizar. Pues te preguntas cómo repetibles son las pruebas, con qué frecuencia, qué importancia tienen, cómo la podrías automatizar. Nos beneficia también, nos da beneficio en ahorro de tiempo en la ejecución de pruebas. Al final, una vez programadas las pruebas, la ejecución de las pruebas la realizan las máquinas. Entonces, ese es el tiempo que tienen disponible los programadores para otras tareas. Y ya no se tienen que preocupar de testear. Simplemente lo hacen otros sistemas. Y luego, otra muy importante es la habilitación de pruebas de regresión. Cada vez que generas un nuevo build del sistema, una nueva entrega, pues con estas herramientas tienen la posibilidad de probarlo por completo en muy poco tiempo. Y en caso de que la aplicación no pase todas las pruebas, pues no entregar y no instalar ese producto, sino arreglarlo primero y luego instalarlo. Eso es de vital importancia, ya que evita numerosos errores ya en producción. Y luego también la capacidad de realizar pruebas complicadas. Bueno, pues no sé, pruebas en el que entren en juego multitud de elementos. Pues a lo mejor tienes que probar que 20 usuarios realizan tal cosa y unos pueden y otros no. O probar que tu sistema aguanta 3.000 conexiones en un minuto. Son cosas muy difíciles de hacer manualmente, ¿no? Entonces hay herramientas que te ayudan a realizarlo. Y hoy en día la automatización de pruebas es esencial. Para dar un servicio profesional y eficiente y evitar en la mayor cantidad posible de errores en producción. Que son donde los errores son críticos y puede tener problemas el cliente. Entonces, pues tener tu aplicación altamente testeada, altamente cubierta con pruebas automatizadas, pues te aporta mucha confianza y te aumenta considerablemente el éxito de la misma. Así que os recomiendo automatizar las pruebas, los test en vuestro código. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!